No te imaginas lo tranquila que me quedo. Sus intenciones están claras. Primero llega y se convierte en socio de la empresa. Y luego te tiene comiendo de su mano. No podíamos hacer nada, solo observar y esperar, Irmak. Pero bueno, al final has despertado. Dios me ha escuchado. Sí, mamá. Tal y como deseabas. Kenan y yo hemos roto definitivamente. Pero no quiero hablar del tema, vamos a dejarlo. Como yo a él. Hazal, ya has vuelto. Hola. Ya veo lo que dicen de mantener cerca a tus enemigos. Perdone. Mamá. En fin. Tendréis cosas de las que hablar. Me dices dónde estabas. No te lo volveré a preguntar. dime qué estabas haciendo con Asisto Prak. Fui a ver a mi madre. Y él ya estaba allí con ella. ¿Y de qué hablasteis? ¿Qué tal? Denas. Cree que a su hermana le han hecho daño. Bueno, a decir verdad... Cree que tú eres quien le hizo daño. ¿Y qué crees tú, dime? ¿Piensas que pude haberle hecho daño? Cree que yo sería capaz de hacerle algo malo. Como por ejemplo... Se me hubiera enfadado. O perdido los papeles. No lo sé. Sí que lo crees. No te imaginas cuánto me cabrea esto. Pero yo jamás haría daño a las personas a las que quiero. Bueno, querías decirme algo. Quería quedarme a dormir en casa de mi madre. Si te parece bien. Llevamos mucho tiempo sin vernos y sin hablarnos. Nos hemos echado mucho de menos. Por supuesto. Como quieras, mi amor. Yo te llevaré. ¡Gracias! ¡Gracias!